Yo vengo a una tía loca que siempre se está muriendo en la puerta de mi baño mamita A mi abuelo lo votó mi abuela y hay dos sirees que le faltan al rey Yo vengo a una casa de plato con marquesina, típico de gente rica Un hogar feliz con un padre de oficina, dos hermanos ingenieros Ellos son el pez caco mami, mientras tú coge que se te lo ve No estás en la buca, maima, yo estoy en la guagua, tú no sabes que eso fue la luz, yo no sé Con un chale, muchacha, uno va a aguantar, vivía en un calle, wow Con jacuzzi, pincita, un pantalosillo con jabón y un toque de agua Mami, no vengas te acoge tu chale, mami Yo cabrón también, no tengo el chale, a ti te gusta Disney World Yo eres loca con Madonna, yo soy yo con mi familia Yo eres loca con las gonas, un dios pedo en el Jarawa Me fascina el locasino y el caviar con Pavo Aldino, a mi el pib-pib-pib Yo eres loca con el lápiz como Pedro Loescotino, pero no puedo ser tuyo Sí, si quieres algo serio conmigo, una relación que uno va a aguantar Yo soy del barrio, mami, aquí las cosas no son como guayas Y un desayuno a la cama, y yo va a ir con empanada en la mañana Yo no soy party, suéltame en manga, yo no tengo ni un chele Y no va a guardar mi viejo en un callejón Con jacuzzi, vichita, yo cuento a los suyos con adonios de aquí y agua A mí, venga aquí a coger mucho Oye, mami, no cabe, también no tengo tucha Tengo un amigo ladrón, tú te juntas con la modelito que estudia en Unive Tengo crédito en el colmato de queso y galleta, tú cargues tu cartera, mami Tú vives a Shakira, tú dices vagina, mami Tú le dices gusto, tú tienes un audio, mami A mí te gusta el rock, no vende productos ellos Yo canto rapado, en el aconsejo a mí me dan batalla, me tripea moquilá Tú viajas a Europa, no es idonea esa maná Yo no soy party, mami, dame banda y... Yo no soy communicate, mami, dame banda y... Y yo no tengo ni chéle Muchaja, yo no me huantame y vengo callejón Con jacuzzi, vichita, yo patalo, si yo yohma la mamá, yo toque agua Mami, yeah! No veis cargando el lucho No cambie, no cambie, no cambie, no cambie por tu lucha ¡Naguaaaaa! ¡Naguaaaaa! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Naguá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Naguaya! luchico, te ve que un maestro padre community Hola cargar ¿Dónde tan la gente que se están gozando de esta vaina aquí? ¿Ale! Yo quiero que me levante la mano tú el que conozco tiene 18 años aquí, los que son mayores de edad que tienen 18 años aquí, todo el que tiene 18 años aquí, cuando yo hice esta canción tenían 11 años, levantenme la mano los que tienen 18 años aquí, que no lo veo, cuando yo hice esta canción todos esos tigres que tienen 18 años y todas esas mamichulas que tienen 18 años, tenían 11 años de edad, esto es para los que saben que nosotros no tenemos competencia, dice así No soy solo el redstone, mucho menos rap, somos el futuro, voy a mandar Obas son la raza, un solo movimiento, hay paz, trayectoria, solo en tu casa Para, rap local y más de los hogares suena en todos los lugares del mundo Si hay un paisano, un pacto dominicano, este man no es mi dedico Íconos de la cultura, cuarto y frente a la locura, el mar de la olla, moneda, dinero, lana, papel en el bar, Una gana por su nombre, contra chupan su madera, atrás de feria, pero llego yo como un alivio a la fatiga Los niños no quieren soldados, ellos quieren más chica, a mi golfo no lo diga, pero Dios no está mirando, como nosotros los niños, hoy soy la viga Columna vertebral del movimiento, si sé algo mal lo siento, se me divorció, dígame que usted me dio, cuánta veces usted me envió, es más usted ni confió, usted no verá lo mío Llámame desgraciado, alzaro, sojo mal caído, por la que me he dividido, hasta con los amigos, es que yo no creo en tío El músico es alto y en rico, mi torso focao, se me subió en los brindos, rico, lo que me sotengo en maturillo, si yo fuera un pollito el vico fuera, rico, rico Que tú quieres que te hablen, dime, a ver, si yo nací en un barrio, mi hermano, la competencia del lobby, loco, se va por roh Siempre estamos en equina, vamos los emáforos, como los amigos que me tiran verde, como Ficoro, que pasa conmigo y te prendo como un poforo La competencia del lobby, loco, se va por roh Siempre estamos en equina, vamos los emáforos, como los amigos que me tiran verde, como Ficoro, que pasa conmigo y te prendo como un poforo Marioneta porque tú no respetas mis ideales, somos gentes especiales. No somos rivales, no, que no somos iguales, pero somos semejantes. El futuro es brillante, no son los tiempos de ángel, no soy tu contrincante. Si yo confío en política, yo tengo mi ética, mi voz se me ve, siempre salgo en la TV. Tienes tantos las redes, pienso y cambio cada vez, voy a morir como el bebé. Yo pienso y joder, necesito consejo para llegar viejo, tan bueno mi reflejo, porque no soy menteso. Soy loco con la venta, hola, yo, mírate al espejo, te adoblao, yo te acotejo, porque tengo muchas cosas aquí, calla mi público. Yo soy dos metros cúbicos, como de pelo cúbico, yo, sueno supersónico, con un estilo guiónico. No soy cibernético porque nací en un barrio, no soy un sicario tampoco, un mercenario. Soy un ciudadano común, que vive a diario, hoy soy un artista, desclavo de un salario, porque vivo en una isla. Soy códico querido como Freddy Veragóico, soy un católico que sale en los periódicos, con un talento especial, gracias a mi creatura. La competencia del lobby loco, se va moro, siempre estamos elegidos, vamos los semáforos. Tengo a los amigos que me tiran verde, como picoros. Que pasa conmigo y te prendo como fufuro. La competencia del lobby loco, se va moro, siempre estamos elegidos. Vamos los semáforos, tenemos amigos que me tiran verde, como picoros. Que pasa conmigo y te prendo como fufuro. La competencia del lobby loco, lobby loco, lobby loco, lobby loco. Me pasamos menos de peso como un párbaro. Levanten la mano los que crecieron con el J-Pup aquí en Nagua. Por tanto aquí Charles Family y un servidor lápiz consciente, no revolucionaron el movimiento en la República Dominicana, los dominicanos en el mundo nos veíamos como unos panchitos, pero gracias a lo que nosotros venimos forjando es que hoy en día la República Dominicana goza de privilegios dentro del mercado mundial a nivel de música, porque sin sello diquero, sin inversionista y sin la paca de dólares atrás, nosotros hoy en día estamos sentándonos en los premios internacionales atento a bolsillo y a cotilla récord. Y yo quiero que cada uno de los dominicanos que estén aquí le den un aplauso al movimiento porque nos hemos bajado por él. Para representar a la República Dominicana donde quiera que llegamos, los jamaiquinos lo hicieron en el 70, los panameños lo hicieron en el 80, los puertorriqueños lo hicieron en el 90, y yo lo hice en el 2000, dice así. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!